Música Soy egiptólogo, me siento egiptólogo, hago fe por la egiptología y vivo la egiptología. Música Realmente no concibo otra vida que no sea mi pasión por Egipto. Música Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Palma de Mallorca. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a los egiptólogos Dr. Francisco Martín Valentín y Teresa Betman, que son directores de la Misión Arqueológica Española en Luxor del Visir Amenhotep y también directores del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer tenerles aquí nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto que puedan visitar la Fundación Sofía para podernos deleitar con todas las novedades y los logros que están teniendo en el campo de la egiptología. Pues muchas gracias. Y, ¿cómo fue que se decidieron por la egiptología? Haciendo memoria, pues casi al límite de empezar a tener uso de razón, quiero decir, pues yo no sé si en un tiempo entre los cinco o seis años, algo también se reveló a mi mente como vinculado con el antiguo Egipto y simplemente en ese tiempo y en las circunstancias que estaba que nadie podía explicarme prácticamente ni dónde se encontraba Egipto. Y, sin embargo, pues yo siempre mantuve ese fuego encendido hasta que llegó un momento crucial, este sí queda claro y nítido en mi vida, en el que tuve que elegir qué estudios tenía que cursar. Y en esa encrucijada, que lo más lógico hubiese sido hacer historia o historia antigua, puesto que en España no había ni hay graduación de egiptología académica en este momento, pues decidí otra cosa completamente distinta, que es hacer derecho, porque yo entendí desde ese momento, primero, que quería humanidades, que era una cosa cercana, y segundo, que con el derecho yo podría tener independencia para estudiar Egiptología donde yo quisiera y cuando yo quisiera. Y, efectivamente, esa especie de clarividencia a tiempo, que hay veces que no se tiene cuando tienes corta edad, me permitió cumplir mis planes. Y, de modo paralelo, empecé a estudiar Egiptología. Primero, de manera autodidacta. Y, posteriormente, pues a través de... haciendo cursos, haciendo participaciones, que me llevaron a participar en congresos, a hacer publicaciones, hasta llegar a hacer mi doctorado. Mi doctorado en Historia Antigua. De manera que fue un periplo no recto, sino de ambulatorio, pero con la idea muy clara de a dónde tenía que llegar. Con la seguridad de que durante todo ese tiempo yo estuve dedicándome al estudio del Antiguo Egipto. En mi caso, fue viendo una película de los Diez Mandamientos que me llevó mi padre un verano a ver una reposición de esta película de Diez Mandamientos. Entonces, era yo niña, y de repente fue ver aquel mundo de Hollywood con Ramsés, que en ese caso era Chato Heston y tal, tan guapo, tan no sé qué, me fue un shock para mí. Entonces, yo recuerdo que me emocionó muchísimo y me abrió un mundo que yo desconocía, como niña que era. Y, a partir de ese momento, yo empecé a buscar cosas. Y, bueno, pues eso me llevó a que cuando ya crecí, hice historia, después tuve la fortuna de que en Madrid se formó la Asociación Española de Egiptología que el profesor Martín creó en su momento, y a partir de ahí empecé a hacer cursos, y, bueno, pues fui creciendo intelectualmente dentro del mundo de la egiptología, y, bueno, pues terminé finalmente en Egipto. El periodo histórico en el que, sobre todo, se han estado centrando en sus trabajos los últimos tiempos ha sido la decimoctava dinastía, ¿no? ¿Se puede decir que este periodo vino a ustedes o es que ustedes lo eligieron conscientemente? En mi caso, hablo en mi caso, después de estudiar todo lo que es la historia de Egipto, realmente lo que más siempre me atrajo fue el mundo de la dieciocho dinastía. Por encima del tema general, que hay que controlar porque es imprescindible, porque no puedes decir esto, yo no sé de qué va porque no es de la dinastía decimoctava, yo siempre tuve una predilección muy notoria sobre la dinastía decimoctava a favor del estudio de este periodo. Primero porque yo creo que es el momento en el que está más álgido y más maduro el proceso civilizador o cultural egipcio antiguo, y segundo porque, excepción hecha de época tardía, baja época, donde hay mucho texto demótico, etc., yo creo que desde el punto de vista de lo faraónico antiguo es el momento en que más documentación nos ofrece. Yendo un poco a la campaña arqueológica anterior a la actual, que fue la de Senenmuth, ¿qué conclusiones podrían sacar o qué nos podrían contar acerca de ello? Bueno, el proyecto Senenmuth realmente fue la toma de contacto con la arqueología egipcia, con el terreno egipcio. Hay algo, yo estoy muy agradecido al mayordomo de Amón, Senenmuth, y a la oportunidad que se nos brindó en aquella época por el doctor Mohamed El-Biali, que era el director de la orilla occidental de Tebas, de las antigüedades de aquel lugar, que nos brindó de manera inesperada la posibilidad de trabajar en un hipogeo, que está catalogado como tumba, la tumba tebana 353, al lado de Dere Bajari. Nosotros nos dimos cuenta de que eso no era una tumba, en modo alguno. Era un hipogeo, describiendo desde el punto de vista arquitectónico, es decir, un monumento excavado en el interior de la roca, que descendía alrededor de 100 metros, 90 y tantos metros de longitud, a una profundidad de 50 y tantos desde la superficie de la tierra, del suelo exterior, y resulta ser un monumento realmente extraordinario. La labor primera nuestra era poner en valor, preparar museísticamente, y también teníamos el encargo de hacer una investigación nueva del monumento y del entorno, de cómo se relacionaba el monumento con otros del lugar, que es Dere el Bajari, que es el templo de la reina Hasebsud, y otros monumentos que hay más allá, y proceder también al estudio de los textos y de la traducción, que cubren de suelo a techo las paredes de la primera cámara de este monumento, tiene tres. Bueno, esto realmente, personalmente, y yo supongo que para Teresa también, supuso, primero, el aterrizaje y el compromiso de estar en contacto con un monumento antiguo de una importancia suprema, pero importantísima, con toda la responsabilidad que eso implica, el empezar una metodología que nosotros no traíamos porque no habíamos trabajado antes en el campo, con mucha egiptología que supiéramos, y el salir victoriosos del intento. Pero además, y desde el punto de vista egiptológico, a mí personalmente, me permitió realizar una especie de viaje en el tiempo, vamos a decirlo así, porque yo entré en contacto con este personaje, que es extraordinario, este es uno de los tres o cuatro personajes de la historia de Egipto, con un conocimiento y una sabiduría realmente extraordinarios, de lo astronómico, de los textos, y sobre todo, desentrañar el mensaje que él quería mandar para ver ese monumento por qué estaba hecho allí. Monumento que no tiene elementos de paralelismo alguno con la arquitectura funeraria del periodo, es decir, no tiene nada que parezca recuerde una tumba, es simplemente un gran túnel que penetra en la tierra, como he dicho antes, a una profundidad muy grande, primero con escaleras, y luego con rampas, y que no tiene ni siquiera espacio suficiente para que entre un sarcófago, lo cual hace que se descarte de modo inmediato que fuese una tumba. Entonces, ¿qué era? Y eso no lo sabía nadie, nosotros hicimos nuestra propuesta y nosotros llegamos a la conclusión de que ese lugar era un lugar de transformación. Senenmuth y la reina Hasebsud tuvieron una relación muy especial, eso lo sabe todo el mundo, se comenta, él como tutor de ella y persona que de alguna manera hizo bueno el mito de Pygmalion. Yo creo, como dice Teresa también a veces, Hasebsud no hubiera sido lo que fue si no hubiera estado Senenmuth. Y en esta obra intervino absolutamente Senenmuth. Fue él el que la modeló, fue él el que la incentivó, el que la organizó, el que hizo todo lo que da de sí la historia que hoy conocemos en los monumentos de esta soberbia mujer. Pero él, por encima de todo, probablemente estuvo súper enamorado de ella y por encima de todo probablemente concibió, perdón, engendró en ella una hija de Gerard. A mí personalmente me hizo identificarme de tal manera con el personaje que ha sido una de las experiencias de mi vida. Yo he compartido tiempo con Senenmuth. He conseguido casi conectar con su mente privilegiada, desentrañar qué es lo que él quiso mostrar, cómo lo quiso mostrar. Y aún sé que me quedaría muchísimo por averiguar si siguiera trabajando allí. Como fruto de todo ese trabajo que estuvimos ahí trabajando ocho años, pues nos dio materia suficiente para publicar dos libros. Uno es Senenmuth, el hombre que pudo ser rey de Egipto, y después el último que es Habsesud de reina faraón de Egipto. Que tengo que decir con orgullo que lleva varias ediciones, que se ha publicado también en Latinoamérica, en Buenos Aires, para toda Latinoamérica, y que el mes pasado precisamente se publicó en árabe, en la universidad en el Cairo, para que sea un manual que se estudie en la facultad de arqueología de todas las universidades egipcias. Bueno, ¿y qué nos podrían decir de la actual tumba que están excavando allí en Luxor del visir Amenhotep Hui, y todo lo que conlleva, que es mucho más que solo eso? Después de la experiencia de Senenmuth, esta es la restante gran experiencia vital. Es decir, cómo llegamos allí, llegamos también por una especie de casualidad, vamos a llamar, de la vida, pero inducida. Estamos trabajando muy duramente desde el año 2009, que es el primer año de proyecto grabado en el MUT, en el 2009 comenzamos, ¿y qué significa la tumba? Significa, por decirlo en breve, es una gran experiencia arqueológica porque es la tumba más grande en proporciones de las pertenecientes a la dinastía de la décima octava en el periodo del final de la dinastía de la décima octava, es decir, el de Amenhotep III, el de Amenhotep IV, a Genatón, etcétera, lo que la convierte en un monumento único. Es decir, yo llego a concluir que es algo que ha estado ahí olvidado, cubierto, la gente pasaba un poquito por allí pero no tal porque iban a otros sitios, se entretenían con otras historias y debo decir que al final estoy pensando que eso es que estaba reservado para nosotros. Entonces, ¿qué supone? Supone, por supuesto, un sueño, otra enorme responsabilidad, un gran privilegio y la sensación de que somos únicos en el sistema interplanetario. Claro, porque a ver, ¿cuánta gente puede tener la posibilidad de llegar a un sitio que coincide con el periodo específico de mi especialidad, nuestra especialidad, que es la segunda mitad de la dinastía de la décima octava, para excavar una tumba de un personaje que tuvo mucho que ver, estamos viéndolo ahora, en el desarrollo del atonismo y del proceso de la revolución atoniana, que nadie se había ocupado de él y que de repente nosotros llegamos allí para empezar a poner puntos sobre íes en este periodo que se corresponde con unas páginas vacías de los libros de la historia de Egipto, que es el periodo tebano, a los cinco años que está reinando a Menjote IV en Tebas, corre gente con su padre, no queda nada, porque lo destruyó él cuando se fue a Marna y lo que no destruyó él lo destruyeron los ramésidas cuando vino la restauración. Entonces, resulta que hemos ido al sitio donde podía haber algún tipo de documentación o indicio que aclarase un poquito más la época, una época oscura, terrible, porque fue de revolución y de revuelta. Yo realmente quiero decir, no tengo palabras, es decir, si yo tengo que definir esto yo me considero incapaz, solamente digo que creo que estamos en un proyecto que no nos sobrepasa porque gracias a Dios tenemos las fuerzas, los conocimientos y los apoyos de todo tipo que vamos necesitando para seguir adelante con este proyecto, pero realmente si yo tengo que comparar nuestro trabajo con el de cualquier otro colega o compañero respetando las distancias y viendo las cosas maravillosas que se han hecho nosotros nos encontramos hoy entre las tres primeras o cuatro primeras misiones de Egipto. Los primeros años fueron muy difíciles porque fue quitar piedra y piedra y piedra y realmente ha habido un momento que sobre todo en superficie estaba muy violada y había habido muchísimo destrozo porque la tumba del visirán de Jotejui fue no sabemos en qué época pero posiblemente en el siglo XVIII o incluso antes se utilizó como un horno de cal y entonces eso allí habían herdido habían llevado cuerpos de muchísimas partes de la necropolis como combustible para hacer precisamente la cal y entonces nosotros nos encontrábamos fragmentos quemados y era dolorosísimo entonces violaciones de huesos por todos los sitios los primeros tres años fueron muy complicados muy muy complicados pero bueno nosotros hay constantes 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 hasta que en el año 2013 pues todo ese esfuerzo se había recompensado por las inscripciones que prueban la corregencia entre el mejor tercero y el mejor de cuarto y a partir de ese momento pues después claro en el 2014 apareció la cantora de Amón preciosa y maravillosa el año pasado pues el sacerdote y este año si Dios quiere pues ahora yo creo que también otros grandes descubrimientos que pondrán la legendología de Española en uno de los primeros lugares de la historia sin duda ha sido un placer igualmente gracias a usted y a ti y bueno pues a Mallorca que siempre lo recibe con los brazos abiertos y esperemos que para la próxima campaña en la próxima primavera pues vengamos a contar lo que hemos descubierto a partir de octubre o sea que estaremos muy contentos de volver también nosotros con muchas ganas de que nos cuenten muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.